Avanzamos en este Expresso Bio Bio con algo que ya les habíamos adelantado. Termina el primer semestre, comienza el mes de julio mañana con alzas en el TAC. Que ya, a ver, recordar el alza del TAC se da los primeros de enero, pero con un acuerdo este año, usted recordará, se pudo dividir, ¿no? Se llegó al acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y las concesionarias también para dividir este aumento en dos. Por lo tanto, era a primero de enero, comenzando el primer semestre y mañana comenzando el segundo semestre. Pero hay un tema pendiente también, porque recordarán ustedes que durante el mes de enero, justamente, las autoridades, en particular el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, anunció que se iba a mantener congelada la tarifa del transporte público en Santiago durante el primer semestre. También fueron enfáticos en indicar que la tarifa de adultos mayores y de estudiantes se va a extender este congelamiento durante todo el año 2023, pero que se iba a mantener el primer semestre este congelamiento para la tarifa en general, ¿no?, del transporte público regulado en Santiago. Lo decimos, estamos terminando este primer semestre. ¿Qué es lo que podría pasar el segundo semestre? ¿Se sostiene las tarifas del Transantiago en las actuales condiciones? Lo vamos a conversar con quien es académico de la USACH, la Universidad de Santiago, experto en transporte. El profesor Rodrigo Martínez está en línea con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Sí, gracias también por su experiencia, ¿no?, ahí en el transporte público, al tema de las tarifas, porque, claro, a ver, esto ha estado congelado desde el año 2019, ¿no? Todos sabemos las consecuencias que tuvo también esa alza anunciada, ¿no? Pero se sostiene el sistema si es que seguimos con la tarifa actualmente congelada. A ver, por bolsillo familiar y por todos los que nos están escuchando, un alza en el transporte público es evidentemente una mala noticia, pero es un transporte público que es caro, que tiene una altísima evasión y que alguien tiene que pagar. Mira, recordemos algunas cosas de contexto. En el momento en que ocurrió el estallido social, cuando se anunció este aumento de los 30 pesos, teníamos en ese, precisamente, ya ciertos conflictos respecto al valor del transporte. De hecho, no sé si recuerdas, pero en ese momento se discutía que la familia estaba gastando, la familia de los quintiles más pobres, gastaban del orden del 20 y un poco más del porcentaje de sus ingresos familiares en transporte, lo cual, en términos objetivos, es bastante alto. Es lo que debiera gastar una familia en una situación ideal, digamos, en términos de arriendo. Pero estaba gastando eso solamente en moverse. Entendiendo que esa era una situación crítica, estábamos en un, y eso causó probablemente, o motivó en parte lo que fue el estallido social, teníamos en ese momento un problema bastante complejo de manejar, porque el costo del sistema requería ese incremento de 30 pesos. Ahora, han pasado ya, por razones políticas, dos o tres años, en donde no hemos tenido ningún ajuste nuevo de precios, pero si uno ve la situación de funcionamiento del sistema y las reglas que están establecidas para definir el valor, que por una parte el panel de expertos, que tiene esta fórmula que evalúa temas como el dólar... Que es más técnico, exactamente, claro. Sí, pero en términos de lo que evalúa, digamos, porque efectivamente lo que el panel de expertos revisa tiene que ver con temas como objetivos. Estamos viendo ahí el valor de los neumáticos, ¿verdad?, el valor del lubricante, el IPC, el petróleo y el dólar, que son cosas que objetivamente han ido subiendo. O sea, claramente el IPC y el valor de la vida en general han estado subiendo en estos últimos años de una forma bastante brusca, y eso, si lo revisamos en términos técnicos, tendría que efectivamente subir, y se ha discutido cuánto, pero el número que se han dicho es quizás el peso, que tendría que haber subido para poder ajustarse al cálculo técnico que se tiene del valor del transporte. El escenario que tenemos es un escenario que puede ser incluso más complejo de lo que era cuando tuvimos el estallido social, porque el incremento del costo de la vida también no solamente ha afectado al cálculo técnico del valor del pasaje, sino también al bolsillo de las personas. Entonces, este incremento hace que sea incluso más dramático y más complejo de subir. Y además tenemos encima de esto un tema de evasión, que en su momento hubo, hemos tenido periodos en que se ha controlado un poco más, pero estamos con una evasión relativamente alta. Estamos con una evasión del orden 40. Entonces eso también produce ciertas dificultades para el sistema. Ahora, en la actualidad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo está funcionando esto? Porque alguien podría decir, bueno, ok, no se ha subido el foleto, entonces ¿cuánto vas a la pérdida? No, no están yendo a la pérdida porque el sistema tiene otro ingreso, que es el subsidio. Hay un subsidio al sistema, se está subsidiado por parte del Estado, con un subsidio que es bastante importante, digamos que en general también hay que recordar que casi todos los sistemas de transporte público en el mundo tienen un porcentaje de subsidio, porque efectivamente esto, por una parte, tiene un costo importante, pero el valor de ese transporte no puede transferirse completamente hacia las personas, porque el transporte en sí no es un servicio, digamos, que pueda evitarse. El transportarse por la ciudad es una necesidad básica de la calidad de vida de las personas y es lo que permite el acceso al trabajo, el acceso a todos los servicios, el equipamiento a la salud y dinamiza finalmente la economía de un país, entonces hay que entenderlo. Es necesario, claro. Claro, es una suerte de servicio público, es como si uno transformara todo lo que, digamos, privatizara completamente todos los servicios de salud, de la educación y todo lo demás. Entonces, no se puede considerar que no tenga un subsidio, pero el tema es que ese subsidio oscila, digamos, en este caso estamos con un subsidio bastante alto, que en el fondo también es una manera en la cual todos a través de impuestos lo estamos pagando. Eso ha permitido que el sistema funcione. Entonces, esas dos cosas están operando hoy en día y la discusión es o se incrementa, se empieza a incrementar el valor del pasaje o se incrementa el subsidio. Esas dos cosas son las dos opciones que tenemos para que el sistema funcione porque básicamente tenemos un sistema que está concesionado hacia privado. Que ese también es un modelo que habría que discutir en estos momentos porque el sistema de concesión a privados tenía dificultades, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los contratos anteriores y los contratos largos en donde teníamos una empresa que entregaba los terminales, los buses y el servicio. Entonces, la empresa tenía un control sobre múltiples partes de la persona. Y ahora la nueva licitación lo que hizo fue separar lo que era la provisión de buses de la operación. Por lo tanto, puede haber una empresa que gane la licitación de proveer buses y otra que esté operándolo. Y en el caso de que la operación sea mala, se puede cambiar a esa empresa que opera sin el tremendo conflicto de la inversión que hizo la otra empresa de los buses. Claro, que han sido temas que han surgido durante los últimos años también. Exactamente. Entonces, ahí hay un cambio en el modelo de concesión que le facilita un poco este proceso y lo lleva en una dirección que puede ser más sensible y capaz de reaccionar a los problemas de servicio que se están otorgando. Pero también hay un tema que se ha discutido también en ocasiones, ¿verdad? Que es la posibilidad de incorporar como actor dentro de los transportes de superficie, una empresa de orden más pública como podría ser como lo es el Metro hoy en día, que es una empresa privada contra el público. Y uno podría plantear que existieran por lo menos en algunos ejes, algunos ejes troncales importantes, digamos, y que además tengan un compromiso social importante dentro de las empresas de la misma estructura, una empresa que sea pública de autoridad contra el público como lo es el Metro o el mismo Metro que pudiera operar en un proceso de superficie para funcionar en ese recorrido. Ahora, ese es el escenario que tenemos, digamos, y estamos llegando a un punto en el cual ya los compromisos de congelar, que básicamente, como decía, fue una decisión política, tenía que ver con el Estado del país, la situación del país, que congelar el valor y no traspasarlo a las personas, tiene que llegar a un límite en algún momento, va a haber que hacer algún ajuste de precios. Y lo que creo es que estamos, como había dicho, como el fantasma de los 30 pesos, como un monto que genera ciertos conflictos y probablemente va a tener que ocurrir un aumento muy gradual de ese incremento de valor. Y si es que se hace, digamos, va a tener que hacer dos pasos muy ajustados, tal como la señal que nos dio el ajuste del TAC, que el TAC iba a tener un ajuste de valor en enero y se decidió transferirlo en dos cuotas, digamos, dividirlo en dos partes para generar un impacto más gradual. Claro, pero de todas maneras, perdón, porque lo comentamos, el TAC, claro, se dividió en dos porque está relacionada el alza con la inflación que ha sido altísima, ¿no?, estos últimos años, pero el tema del precio del transporte público, porque si se aumenta eso también, tiene repercusiones a su vez en la inflación y ahí vamos en el círculo, ¿no?, a su juicio, ¿debiera haber un alza ahora el segundo semestre? ¿Debiera ser trimestral? ¿Debiera ser escalonada? ¿No debiera ser? ¿Qué debiera suceder? Mira, yo creo que aquí hay un tema complejo, yo creo que técnicamente hablando, si lo hablamos en el círculo, debiera haber un alza. O sea, este tema del análisis de los valores, el tema del costo de la operación del sistema, obliga técnicamente a decir que tiene que haber un alza en algún momento, eso es ineditado. El tema es que esto está contrastado con una decisión política y ahí es donde las cosas se vuelven no tan blancas a negras, son más bien un poquito grises y hay que pensarlo en términos de la situación del país. Por lo tanto, yo creo que decisiones como escalonar, dividir, generar mecanismos graduales son buenas alternativas. Debería pensar si es que ya hay un compromiso y una necesidad técnica de pensar debatir el segundo semestre en un escalonamiento gradual. Yo creo que semestral es razonable, el trimestral seguramente simplemente hace que se hagan los cambios más cercanos y eso también cada vez que esos cambios serían un cierto impacto. Creo que una división semestral sería razonable que es lo que se hizo con el TAC. Pero creo que además de eso, entendiendo que como decías tú tiene impacto en la economía en general, debería hacerse observando la evolución de la economía total del país con una visión política y social y al mismo tiempo también buscar otras alternativas como es lo que decía recién verdad de pensar que quizá intervenir en ejes o troncales que tengan más compromiso social y también más evasión con empresas que sean empresas que sean vinculadas con el Estado y pensar si puede existir algún compromiso de redes, por ejemplo, de superficie que actúen igual que el metro. Claro, un tema más estructural ahí de cambio pensándolo más a largo plazo. Rodrigo Martín, académico de Losach, experto en transporte. Vamos a estar muy atentos a eventuales anuncios que se hagan con respecto a esta materia. Muchas gracias, profesor. Buenos días. Gracias a ti. Buenos días.